Hola amigos, que tal, como están el día de hoy? Espero en verdad que estén muy bien posando para la miniatura pero bueno, el día de hoy voy a hacer un video que me han pedido muchísimo y es un tutorial, por decirlo, de como me aplico la pestaña postiza ahí como pueden ver, pongo una pequeña gota de pegamento bueno, en esta ocasión no la puse tan chiquita, sino que intenté ponerla un poquito más abundante porque me las voy a aplicar de una manera un poquito diferente el pegamento suele arder un poquito cuando lo aplicamos porque es algo fuerte, pero no pasa absolutamente nada solamente que sí hay que tener mucho cuidado bueno, en esta ocasión las voy a aplicar diferente porque no quiero traer tanto pegamento en los ojos así que por lo general al final siempre yo ponía una capita de pegamento en todas las pestañas y en esta ocasión no lo voy a hacer bueno, aquí como ven empiezo aplicándola la tomo con mucho cuidado tratando de tomarla desde la raíz de las pestañas y posteriormente aplicarla en mi cara en mis ojos, en mi cara, en los ojos porque si no se despeinan las pestañas ya no se ven igual entonces, bueno, aquí me está ardiendo un poquito el pegamento pero bueno, estoy básicamente pues poniendo de abajo hacia arriba o sea, yo aplico la pestaña de la parte de abajo hacia arriba de mis pestañas obviamente donde hay más, donde hay más pestañas es mucho más fácil porque el pegamento pues tiene mucho de donde agarrarse pero cuando nomás tenemos poquitas pestañas en el ojo pues es más difícil entonces, bueno, ahorita así las voy aplicando pegaditas la una de las otras para que no que no me queden ahí claritos en el ojo que puedan pues hacer ver mi ojito un poquito mal entonces, bueno, como ven ahí voy intentando tomar las pestañas creo que acá hay mucho menos ruido y trato como de despegarlas un poquito del empaque para que pueda tomarlas yo con mayor facilidad un poquito ahí me molesta el pegamento pero bueno, ahí como van viendo con las pinzas la voy peinando porque pueden, miren, cuando ponemos la pestaña y el pegamento está fresco tenemos la opción de manipularlas en tanto que el pegamento no sea secado porque una vez que el pegamento ya se secó es muy difícil intentar como cambiar la posición entonces, por eso lo hago de esta manera ok, bueno, ya y pues vamos tomando un poquito más de forma y bueno, básicamente hay que repetir estos pasos de tomar la pestaña de tomar la pestaña, ver hacia abajo con un espejo y pues ir buscando las partes donde no tenemos muy poblado siempre es más fácil, siento yo, aplicárselas a alguien más porque pues tienes mayor visibilidad desde arriba y desde abajo en cambio cuando nos la aplicamos nosotros mismos pues a veces no se ve completamente lo que necesitamos pero claro, con la ayuda de varios espejitos pues queda una... algo muy bonito en lo personal quiero decir que no me gustan las pestañas que se ven demasiado o sea, las que ya se ven que no son tuyas pues sino que son postizas miren, ahí como les muestro estoy revisando que de arriba no se me vean muy separadas por cierto que hace muchísimo calor y estoy pues súper sudando y no sé si ya les dije pero miren como las tomo la pongo en la palma de mi mano luego la tomo con mis pinzas luego tomo el pegamento le pongo una cantidad suficiente porque tiene que pegar muy bien en esta ocasión y la aplico ojo, cuando hago la otra técnica que es aplicar una capa de pegamento después entonces aunque no lleve tanto pegamento en la primera aplicación no hay problema pero como ahorita no voy a poner esa capa de pegamento si me interesa que esté la gotita que les pongo suficientemente gruesa y así vamos a estar seguros de que la pestaña nos va a durar de perdido una semana cuando el ardor es un poco fuerte en los ojos me funciona muy bien echarme aire como lo ven ahorita uno, porque tengo calor pero también porque el pegamento arde no arde mucho cuando se aplica correctamente pero siempre arde entonces el airecito de verdad que da mucho una sensación como de frescura como de relieve y ya queda súper bien bueno básicamente pues que eso es lo que hago para aplicarme mis pestañas es algo muy sencillo miren mi fondo que bonito se ve la verdad es que que pieza que pieza y bueno aquí ya estoy terminando el segundo ojo obviamente tuve que poner en pausa y cortar algunas partes porque si no pues este video va a durar muchísimo saben ustedes que no puedo subir videos tan largos porque tendría que bajarles mucho la calidad y de por si la calidad no es la mejor que digamos pero en este ojo básicamente que estoy haciendo lo mismo si no varía mucho lo que lo que vamos a hacer así que bueno miren ven como muevo ahí la tapita de las pestañas y las jalo también con mis dedos desde la raíz hacia afuera para que no las despeinemos para que no nos queden pues mal entonces ya que sacamos la pestaña bien entonces ya podemos aplicarla de manera que pues quede algo bonito algo bien hecho ok y bueno pues ya vamos poniendo las últimas por cierto también hay diferentes formas yo todas las puse de un solo tamaño en este caso vendrían a ser como las pestañas son exactamente son de 10 milímetros pero en lo equivalente a tamaño creo que es el tamaño chico yo siento que la forma de mi ojo no necesito pestañas muy largas porque hay ojos como que son muy hundidos muy no sé sumidos no sé cómo decirlo porque me he tocado aplicar pestañas y aunque les pongan las pestañas del tamaño grande no se les notan mucho si yo me pusiera el tamaño grande literal yo traigo dos abanicos en los ojos porque se me notaría demasiado sin embargo puedo ponerme estas de 10 milímetros o incluso la de 8 milímetros y se me van a ver bien se me van a ver natural obviamente se va a percibir que no son mis pestañas miren como ven ahí no se ven exageradas pero obviamente se ve que no son mis pestañas porque son demasiado simétricas demasiado pobladas cosa que normalmente las pestañas no tenemos pero bueno miren aquí ya termino así es como me quedan y a mi la verdad me gusta muchísimo así que les mando un beso y bye 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 Gracias.